La doctora Sallicru es un especialista que por su experiencia y reconocimiento en el área de la ginecología ha integrado lo mejor en un consultorio de prevención y salud pro mujer dirigido a la orientación sobre los anticonceptivos y problemas de menstruación. Nuestro consultorio se especializa en atender menopausia, tumores o quistes de ovario, problemas en las vías urinarias, incontinencia urinaria, infección en vías urinarias, salida involuntaria de orina y urgencias urinarias. 787-269-0040